Cuquita, ¿con quién estás? ¡Oh, bueno! Y además si hablamos de redes y demás, ¿quién tenemos? Al uno de la tele, obviamente, Gustavo Galino. Hoy no es jueves, no está Lucía Brocal, pero está Desayunos Tecnos con Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gus? Hoy es día de días especiales. Días especiales. Y Desayunos Tecnos no se queda afuera. Y hago el paréntesis, aprovecho para que sigan las redes de Fuego Sagrado, que ahí hay un trabajo increíble. Tenemos dos grandes capitanas, ahí Martina Grande en la producción, Tati también en la parte de redes. Así que nada, seguir Fuego Sagrado 12, estar muy atentos, que hay mucho contenido muy bueno, que está bueno que no se lo pierda. Bueno, y vamos al tema de hoy. Semanas atrás, Google presentó un nuevo algoritmo revolucionario para su búsqueda que promete ser mil veces más potente que los anteriores, transformando para siempre la forma de que buscamos, de que googleamos. Y gracias a la inteligencia artificial, además, vence barreras idiomáticas. Sí, es un gran cambio. Es un gran cambio y es un anuncio que se hizo hace apenas unas semanas, que obviamente está en fase de prueba, pero que es lo que se viene. Y me parece que el tema estaba muy interesante, no solamente por el anuncio, este anuncio de Google y todas las repercusiones que tiene, sino para también hacerse la pregunta en casa y hacernos todos la pregunta de qué pasa cuando googleamos, ¿no? O sea, uno realmente sabe qué está detrás de nuestras búsquedas, de nuestros intereses, de las cosas que le preguntamos al navegador. Hay un dato que me parece interesante compartir con ustedes, que es que, bueno, cada segundo del día hay más de 90.000 búsquedas en todo el mundo. O sea, dan las cuentas de la magnitud de cantidad de cosas que se están todo el tiempo intentando saber. Y son miles de millones de millones de búsquedas y intereses. Y hay un sistema que ya funciona hace muchos años que es el que nos da esas respuestas. Y es un sistema que, bueno, está obviamente de la mano de esta empresa Google. 9 de cada 10 búsquedas van a los servidores de Google. Es un monopolio, no hay duda. Y eso es uno de los temas, obviamente, más complejos y más criticados. De hecho, en los últimos tiempos Google ha tenido que dar muchas respuestas. Y este tema del monopolio del motor de búsqueda es una de ellas. Entonces, por un lado, tenemos esta buena novedad, esta buena noticia de que el navegador, o mejor dicho, el buscador va a seguir siendo mejorado y perfeccionado. Pero también está esto otro, que es como la mirada crítica de acapara demasiado, ¿no? Entonces, todo lo que buscamos está un poco vinculado con eso. ¿Y qué pasa con los sesgos? ¿Y qué pasa con los filtros de información? Y cuando hablamos de algoritmos, ¿qué es el algoritmo? Es una muy buena pregunta, Cuca, porque la verdad que mucha gente se pierde un poco en eso. Lo importante para entender el algoritmo es saber que es un sistema que lo que hace es tener una serie de órdenes preestablecidas. O sea, hay unas indicaciones que se le da al sistema de que haga determinadas cosas y que ante, obviamente, un estímulo, como puede ser una búsqueda, ese algoritmo responde sobre esas premisas. ¿Cuántas cosas Google, por ejemplo, en su algoritmo tiene? Bueno, hay más de 500 órdenes que el algoritmo ya tiene preestablecidas y que hace justamente que dé una respuesta y no otra. Esto es, por ejemplo, si nosotros hacemos consultas simples, ya sabemos que Google va a tener preestablecido de alguna manera una cantidad de elementos o de variables que va a tomar en cuenta a la hora de contestarte a vos, por ejemplo, cómo está el clima. Uno pregunta, ¿cómo está el tiempo hoy? Bueno, ya sabe que de repente vos tenés una ubicación geográfica, que tenés de repente un determinado contexto. Quizás es esa pregunta con determinadas frecuencias. Hay una cantidad de elementos que el sistema ya conoce, porque Google sabe mucho de nosotros y eso lo que hace justamente es ir como individualizando mucho más la respuesta. Sabe que a vos, usuario, te va a dar una respuesta de un estilo que capaz que a vos, Kuka, te va a dar otra. Entonces, ahí también se empieza a generar esa cosa tan personalizada que conocemos. Pero hay una cosa muy importante para entender del algoritmo, que es que en realidad funciona en conjunto con otra cosa muy importante que hace Google, que es indexar la web. Que eso es otro concepto que quizás no todos tengan tan claro y tan en cuenta, que es justamente el trabajo que hace Google de rastrear todo lo que hay en la nube, en el mundo de Internet. Otra vez, hablamos de miles de millones de datos e información que circulan y lo que hace justamente es organizar esa información previamente. ¿Por qué? Porque si vos haces una búsqueda y en el momento querés una respuesta inmediata, no te podés poner a buscar los miles de millones de archivos que hay. Tiene que haber algo previo, un trabajo anterior que te ayude a tener esa respuesta inmediata. Entonces, bueno, parte de la magia de Google y obviamente del liderazgo que tiene Google tuvo que ver con que fueron los primeros que se pusieron a rastrear con robots todo lo que hay en la web. Y por otra parte, quienes trabajan en la web y quienes tienen contenido ahí buscan favorecer su posición para justamente ser más relevantes. Entonces, es como un trabajo en dos partes. Por un lado, Google que busca todo y rastrea todo. Y por otro lado, los que están interesados en ser encontrados y rastreados por su negocio, por su influencia en el mundo y demás. Entonces, esto es muy importante porque realmente habla de una utilidad que le damos que es Googlear. Para todos, Googlear es algo súper básico. Y muchas veces no nos preguntamos o no somos críticos de ¿por qué me da esta respuesta y no otra? ¿O por qué me encuentra este tipo de información y no otra? Bueno, parte de eso tiene que ver justamente con cómo cruza esas variables. Esa indexación que hace por un lado y después le suma ese algoritmo que da un montón de órdenes o que tiene un montón de variables incluidas que son las que después a la hora de decidir en el momento por qué a Cuca le doy un resultado y a Gustavo le doy otro son las que entran en juego. Y estos años han cambiado mucho porque hace 20 años los primeros algoritmos o los primeros motores de búsqueda lo que hacían eran indexar palabras. O sea, vos ponías palabras sueltas o en una frase y lo que hacías era ir a buscar dónde estaban esas palabras en determinados ficheros dentro de toda esa nube de información alojada en un montón de servidores y te devolvía cosas muy parciales porque de repente vos lo que querías era un dato más preciso, más concreto pero el sistema no tenía la capacidad de entender que hay palabras que si se conectan adquieren otro significado. Todo esto que tiene que ver con lo que vos decías en la introducción, el idioma, entender el lenguaje, entender no solamente las cuestiones del idioma en sí sino los modismos, los estilos, hasta mismo las formas de hablar, los lunfardos que se dicen en lo más coloquial. Entonces, este sistema de Google Moom que es un sistema que lo que busca es ser de alguna manera unificar el modelo para tener como una multitarea hace justamente, digamos, fusionar todo eso, todo lo que estamos hablando. Son como capas. O sea, la capa más básica es buscar palabras, indexarlas y traerte un resultado porque coinciden las palabras y después hay otros niveles más importantes como es la inteligencia artificial que lo que hacen es interpretar esas palabras. Y no solamente interpretar las palabras sino interpretar el contexto de las palabras, de la frase y anticiparse a lo que vos estás pensando. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a conversar mucho con Google. No solamente cuando lo hacemos con las búsquedas de voz, que es otro elemento muy interesante que en los últimos años se ha sumado, sino que también cuando escribimos. O sea, tenemos como una escritura muy conversacional de alguna manera como sería el concepto y eso hace que Google tenga que hacer un esfuerzo para entender esa cosa conversacional y a su vez traducirlo en los múltiples idiomas que te pueden a vos dar una mejor respuesta. Entonces ahí, bueno, el sistema se prevé que para el año y medio que viene empieza a funcionar ya para todos los usuarios y demuestre esa capacidad de que de repente yo hago una búsqueda y busca mejores resultados en otro idioma, pero como es importante para el contexto en el cual yo lo pregunto, me lo trae. A veces de repente no lo buscamos y ya te aparecen también. Bueno, sí, esa es la otra cara del sistema, que es obviamente de lo que se basa, que es el sistema obviamente de publicidad e información. Y lo que yo decía, todo lo que Google sabe de nosotros que después usa para de alguna manera vendernos publicidad. O sea, que eso, siempre Google se ha preocupado mucho por decir, esto son cosas distintas, ¿no? O sea, el motor de búsqueda tiene estas lógicas, por fuera de lo publicitario, por fuera de que vos pongas dinero, vos no vas a rankear mejor porque pongas dinero. Si vas a tener un espacio con un recuadro que dice que esto es publicidad, es un anuncio, eso sí, obviamente, pero vos no vas a aparecer rankeado mejor porque pagues más. Eso siempre ha sido una crítica o ha sido como muchas veces se le pregunta a Google y Google insiste en que eso no pasa. O sea, vos te rankean mejor en las respuestas, eso que se llama el page rank, que vos ponés algo, Googleás y vieron que aparece todo un listado. Bueno, si vos estás más arriba es porque tu información es más relevante. ¿Cómo es más relevante? Bueno, como decíamos, esa indexación sumada a otras capas que lo que buscan es filtrar el spam, que es todo lo que puede ser contenido que busca simplemente aparecer y figurar para hacer dinero, o tipos de engaño y demás. Bueno, todos esos algoritmos funcionan como si fuera una torre, que se van como sumando y, bueno, ahora viene Moom a sumarse como una nueva capa más en esa gran torre que están construyendo y que es muy importante porque, bueno, de alguna manera determina lo que después nosotros creemos o de lo cual nos convencemos cuando hacemos una búsqueda, cuando googleamos, ¿no? ¿Cuánto ayudó, colaboró el tema de la pandemia para acelerar todo este proceso? Bueno, eso fue un tema muy importante porque, ¿qué pasó? Con la pandemia mucha gente empezó a necesitar información calificada, ¿no? Que ya de por sí es parte de las búsquedas o de las misiones que tiene Google y que vos tengas la mejor información posible, después podemos explicar si eso pasa o no, pero con el coronavirus y con toda la pandemia mucha gente empezó a buscar información científica, respuestas mucho más complejas y hacerse preguntas mucho más complejas de forma mucho más masiva. Entonces, Google lo que tomó fue este ejemplo como el laboratorio, como el modelo para decir, bueno, la gente ya no pregunta solamente cómo está el tiempo, aunque lo sigue haciendo y uno cuando ve los resúmenes anuales siempre ve que las preguntas más básicas suelen ser las más buscadas, pero también hay preguntas complejas. Entonces, esas preguntas complejas empezar a trabajarlas como justamente el modelo de prueba y de ensayo y error para aplicar este modelo MUM, este algoritmo tan complejo que, como decíamos, tiene inteligencia artificial, tiene lo que se llama el machine learning, o sea, las máquinas aprenden de todo, la información y el intercambio que genera justamente esas búsquedas y esos contextos y de alguna manera con la pandemia fue como el puntapié para decir esto hay que instalarlo ya, porque la gente cada vez va a buscar cosas más complejas y cada vez va a crear respuestas más específicas de cosas que de repente, es verdad, tendría que ir a buscarlas a un especialista quizás, pero bueno, estamos de acuerdo que el acceso a veces a esos contenidos tan importantes suele ser limitado. Entonces, bueno, Google se puso la misión de dar respuestas muy complejas a temas como es la pandemia, muy compleja. ¿Ya se puede acceder o dentro de unos días? Todavía no, se habla de meses, se pusieron como meta un año y estos sistemas muchas veces empiezan a funcionar y nosotros no nos vamos a enterar. Ya nos anunciaron que va a estar, con lo cual es un gran puntapié y como pasó con BERT y como pasó con otros motores de búsqueda que se fueron perfeccionando y otros algoritmos que se fueron integrando, eso paulatinamente nosotros lo vamos a empezar a anotar. Vamos a ver que nuestras búsquedas van a empezar a dar resultados más complejos o que van a presentarnos la información de otra manera. Eso también es algo muy interesante. No es solamente lo que buscamos y cómo lo interpreta el sistema, sino cómo nos devuelve la información. Entonces, ahí el tema de los videos, el tema de las imágenes, cosas que, contenidos que todavía el algoritmo no tiene tanta capacidad de interpretarlos. Si nosotros ahora le mostramos una imagen o le preguntamos sobre una imagen a Google, bueno, con este sistema no va a poder contestar de dónde es la imagen. O sea, cosas mucho más específicas del contexto en el que se da. Entonces, ya no solamente los elementos, digamos, de alguna forma aislados y conectados a una red enorme de miles de millones de computadoras, sino que es entender qué hay atrás de esa pregunta y poder conocer mucho mejor al usuario que la pregunta y a su vez entender mucho mejor lo que hay detrás de la respuesta, ¿no? Para no quedarse en lo superficial. Porque muchas veces, una cosa que siempre decimos es que Google es la primera respuesta y es la respuesta más inmediata y superficial y básica posible. Bueno, quieren cambiar eso. Por eso me parece que este sistema, mil veces más potente, y con esta nueva instrumentación multitarea va a permitir traer resultados de otros idiomas que de repente no son traducidos en tiempo real, ahora sí lo va a hacer y eso va a hacer que nosotros podamos acceder a información de mejor calidad. Ojalá sea así. Y bueno, después también hay que ver, obviamente, lo que decíamos al principio, que es, bueno, qué pasa con Google y esta posición tan dominante, los temas éticos, ¿no? Porque si vos le metés inteligencia artificial, le metés sistemas de aprendizaje autónomo, hay muchos riesgos también. Bueno, ¿hasta dónde te lleva eso y qué sesgos eso genera? Esto que mucha gente me pregunta muchas veces, bueno, pero yo, ¿por qué confío en Google si me contesta esto? ¿Qué sé yo si no tiene interés de que yo me convenza de que este es mejor, este es peor, que compre tal producto, que compre el otro, ¿no? Todo esto que pasa que muchas veces determina decisiones. Decisiones muy importantes y a veces nociones que es muy difícil cambiar. Esto que decimos que nuestros prejuicios con el tema de redes sociales, con el tema de internet, se han como de alguna manera polarizado mucho. Y esto, el motor de busca tiene mucho que ver con eso. Porque si yo googleo y las primeras respuestas me llevan hacia un lugar de pensamiento, yo también me voy convenciendo, ¿no? Y lo hablamos en el corte. Forma mi burbuja. Exacto, forma mucho la burbuja. Está famoso los filtros burbuja de los que tanto se hablan estos días, que son muy complejos también y que hay que saber de alguna manera interpretarlos. Ojalá que estos sistemas lo que hagan justamente es abrir más las burbujas, porque nos den más contexto para poder tener respuestas más amplias y más libertad para decidir. Eso sería lo ideal, pero bueno, no está fácil. Lo veremos con el tiempo. Muchísimas gracias, Gustavo, como siempre. Nos vamos con Coco. Contanos un poco qué novedades.